En un contexto como el actual, obtener mayoría absoluta, un partido que está gobernando, que ha tomado decisiones a veces difíciles en el Gobierno y en un contexto de crisis económica, ha sido respaldado de manera mayoritaria, con una amplia mayoría, por parte de los ciudadanos de Galicia. Yo creo que también es necesario destacar que en un momento de crisis, y un momento tan complicado como el que estamos viviendo, donde el Gobierno de España está tomando medidas difíciles y a veces impopulares para garantizar nuestra recuperación económica, los resultados obtenidos en el día de ayer tienen que considerarse como un respaldo con carácter general hacia las políticas de responsabilidad, hacia las políticas de sobriedad, hacia las políticas de plantarle cara a los problemas y de proponer y tomar en cuenta las soluciones más oportunas, más necesarias, con independencia de un interés particista o cortoplacista o a unas elecciones concretas. Y creo que en este sentido los ciudadanos han premiado este sentido de la responsabilidad, particularmente en las elecciones al Parlamento de Galicia.